Cuando vimos que iba a ser un fin de semana con altas temperaturas, entendimos que iba a ser un retorno muy complejo y empezamos a hacer relevamientos del domingo a la mañana y estábamos viendo que el flujo era inmenso de lo que había salido y lo que iba a regresar durante la tarde del domingo, tomando la primer medida por ahí más drástica que fue restringir el tránsito de camiones desde las 18 hasta las 23 en el tramo Arroyo Verde-Garayalde. Fue montado un dispositivo con la Agencia Nacional y Provincial de Seguridad Vidal, con gendarmería, con policía, con la brigada nuestra, con bomberos. El punto más crítico, la zona de riesgo más conflictiva, era donde se hace una sola mano en la curva antes del dinosaurio. Nosotros lo que tomamos fue evaluar las rutas de escape en la zona segura y ese cuello de botella lo generamos nosotros 5 kilómetros antes donde había banquina para poder hacer un retorno o establecer una zona de evacuación y garantizar un carril de emergencias en todo ese tramo que de hecho anoche se utilizó mucho. Tuvimos varias intervenciones inclusive para garantizar el flujo de ambulancias, hubo un caso muy impactante que fue una persona mayor, electrodependiente, que ya estaba sin batería, estaba descompensado, le dijo que estaba muy preocupado, lo evacuamos por el carril seguro, lo asistimos hasta el hospital. Otra chica con un principio de peritonitis que también la evacuamos y la llevamos hasta el hospital por el carril seguro. Varios autos rotos y gente descompuesta que pudimos evacuar por ese carril o hacer que las grúas asistieran justamente por ese carril de emergencias que habilitamos. Fueron alrededor de 7.000 vehículos entre las 18.30 y la 1.10 de la madrugada que levantamos el operativo que circularon. Nuestra función es evaluar un riesgo, gestionarlo, tratar de actuar para poder controlarlo y después revisar el trabajo que se hizo. Como vos decís, hasta que esas obras no estén terminadas y no se termine ese lamentable cuello de botella que se genera ahí, vamos a tener que tomar estas medidas. Se movieron entre 20 y 21.000 personas y no hubo ni un accidente. 7.000 vehículos y no hubo ningún raspón. Pongo de manifiesto y valoro que se hayan hecho controles de alcoholemia a la salida de Madrid porque hay que entender que por más que quiéramos disfrutar de un fin de semana no podemos dejar librado a la buena voluntad de los conductores confiar que no tomen. Y con 7.000 vehículos en la ruta, largar una persona alcoholizada que provoque una tragedia. Hay que entender que los controles hay que hacerlos, hay que entender que lamentablemente con 7.000 vehículos en la ruta el tránsito va a ser lento.